¡Suscríbete al canal! ¡No, señor! ¡Tiro que tirada! ¡Vuelve para el comandante! ¡La pinta está en el suelo! ¡Queda una persona! ¡Selida antiterrorista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entendido, entendido! ¡No sé a dónde se fue! ¡Negativo! ¡Ehh, negativo! ¡Ganan los antiterroristas! ¡Bloquead y cargad! ¡Cubridme! ¡Entendido, afirmativo! ¡Entendido, entendido! ¡Mátil, cubridme! ¡Atención para terminar! ¡No sé a dónde se fue! ¡No sé a dónde se fue! ¡No sé a dónde se fue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Afirmativo! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Ehh, negativo! ¡No! ¡Tiene el otro lado! ¡Escarga yo! ¡Nos antiterroristas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!